A recordar a un amigo que ha bajado de la sierra Un lunes por la mañana, felicidades y a sus criaturas Ya me voy, Paco Falquín, a arreglar unas facturas Ya me voy, Paco Falquín Ya me voy, Paco Falquín Ya me voy, Paco Falquín Compañero del gitano Si me pensé en el día 21 de agosto, presentarote y cayó En el bronzo del panzón, la gracia sucedió Es buena para comer, nos dicen que nacen en el rumbo Me dicen que soy Javier porque el chipe se pa' Hay, javier, ay, javier Ay, javier Más javier Más felicidades ¡Ay, mamá!